He intentado ya decirle lo que siento yo por ella de verdad Pero cuando estamos cerca el valor a mi no llega, se me va Magia es lo mínimo que hace, es como un embrujo la atracción En mi vida ya no quiere a nadie, que no sea ella el corazón Magia es lo mínimo que hace, es como un embrujo la atracción En mi vida ya no quiere a nadie, que no sea ella el corazón Ha llovido tantas veces, desde que nos vimos la primera vez El paraguas crece y crece, pero quien se moja siempre, ya lo ves Magia es lo mínimo que hace, es como un embrujo la atracción En mi vida ya no quiere a nadie, que no sea ella el corazón Decidí llamarla así, mil tardes lo pensé Pensé pedir su mano así, como debe ser Pero el miedo llega siempre, y no puedo ni marcar El silencio grita entiende, vivirás en soledad Magia es lo mínimo que hace, es como un embrujo la atracción En mi vida ya no quiere a nadie, que no sea ella el corazón Magia es lo mínimo que hace, es como un embrujo la atracción En mi vida ya no quiere a nadie, que no sea ella el corazón Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Cada detallín, cada detallín, es bonito Cada detallín, es bonito, es bonito, es bonito Me hace derretir de amor, me hace derretir de amor Todo lo que hace Hiyo, 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 hiyo Hiyo, 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 hiyo Hiyo, 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 hiyo Gracias por ver el video.